¡Hola a todos! Se va a deslizar Sí El de Tony es un pingüino y el mío es un snowman snowman ¡Vámonos! ¡Los vemos arriba! ¡A verlo arriba! ¡Sí! Te voy a dejar ir a cuando te vayas ¿Ves? ¿Cómo no? ¿Si se va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wiii! ¡Bye! ¿Qué te atraso? Te dejo ir. ¿Ah, Willy? ¡Wow, qué maravilla es! ¿Te gustó? ¡Wiii! 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 y comprense en una sled cuántas personas ustedes tienen y luego ahí ya van a poder ir como ella sí sólo la contigo en frente así como tú y yo Vicky, tú vas atrás. No, así tú, allí. Y tú la abrazas a ella. Eso. Búscanos. Dale, dale. Bye. Uy. Sí, otro, ocho. Sí, otro, ocho. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Escucho? Que vayan los amigos. Bye, amigos. Desde la chica. No, 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 no. No, 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 no. Hola, Vicky. Yey. Vicky. Vicky, volteo arriba. Vicky, volteo, Vicky. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ves cómo si se puede. Bye Vicky Andres 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 come on Give it to me Oh Give it to me I'm going to go on the low part Because I'm going to go on the low part Because I'm going to go on the low part Because I'm going to go on the low part Because I'm going to go on the low part Because I'm going to go on the low part Because I'm going to go on the low part Because I'm going to go on the low part Because I'm going to go on the low part Because I'm going to go on the low part Because I'm going to go on the low part Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.